... Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado... Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. Pero cuántos días en total, más o menos... Más o menos. De 45 años has podido trabajar, ¿un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me va de mirar dónde llega el agua! Llegaban a aguantar restaurar. Había subido la marea. Hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que trae un país. Estuve yo con el manchavo, con el manchavo y con la pajita. El cocinero. No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pajita. Me cobró a 500 veces a la pajita. Y ya no fui más. Me fui andando a coelos amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera está bajista las pajeras. Algo vio está en el... en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petrillense. Y ya lo traba el mal a la cocina. Ya voy a decir la cocina. No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya te estoy, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.